Cuando te conocí Me enamoré de ti Cuando te conocí No supe que decir Solo pensaba como Te lo iba a decir Solo pensaba como Te lo iba a decir Y yo decía Estoy enamorado Estoy ilusionado Pensando solo en ti Y desde ese día Estoy enamorado Estoy ilusionado Pensando solo en ti Ahora quiero que sepas Que tú eres importante Que te traigo en mi mente Y vives dentro de mi corazón Ahora quiero que sepas Que tú eres importante Que te traigo en mi mente Y vives dentro de mi corazón Cuando te conocí Me enamoré de ti Cuando te conocí No supe que decir Solo pensaba como Te lo iba a decir Solo pensaba como Te lo iba a decir Y desde ese día Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy ilusionado Pensando solo en ti Y desde ese día Estoy enamorado Estoy ilusionado Pensando solo en ti Ahora quiero que sepas Que tú eres importante Que te traigo en mi mente Y vives dentro de mi corazón Ahora quiero que sepas Que tú eres importante Que te traigo en mi mente Y vives dentro de mi corazón Que te traigo en mi corazón